Lleva directo a mi corazón Lleva directo a mi corazón Hoy quiero solo tus refuerzos, la comida bendecida Tú controlas toda la movida La reina es vitalina, nadie la saca de la silla Cuando llega la fiesta es la más que brilla Yo sé que tú eres así La más linda del mundo no supe cuando te vi Llávete y bésame a mí Yo estoy aquí, tú quieres la luna Yo la busco por ti Ay, que me has hecho que ya no tengo control Es como un tsunami de amor Lleva directo a mi corazón Yo siento que este amor es demasiado grande Fuerte como la muralla allí Y más alto que los Andes Yo siento que este amor es demasiado bueno